Y ya establecemos contacto con Ramón Romero, corresponsal del Provincial Radio en la provincia de Misiones. Hola Ramón, ¿cómo te va? Un saludo cordial para vos Marcelo y para toda la audiencia del Provincial Radio. ¿Y cuáles son justamente los temas de la actualidad y los temas que son de interés para que la gente que nos está acompañando aquí en el Provincial Radio sepa sobre la tierra colorada, como tanto te gusta decir a vos naturalmente, anunciando y nombrando a la provincia de Misiones? Voy a comenzar de frente este informe porque tenemos que hablar también un poco del tiempo en la provincia de Misiones. Seguramente muchos de los que están escuchando la radio o viven algunas publicaciones en redes sociales habrán visto algunas frases como por ejemplo de que Misiones no es para amarillentos. ¿Y a qué se refiere esta moda que se está implementando en las redes sociales a través de estas frases? Bueno, es que en Misiones tenemos cambios bruscos de temperatura y así voy a comenzar este informe. Hablando de lo que fue el viernes pasado y el sábado en la provincia de Misiones se registraron temperaturas de hasta 3 grados y la sensación térmica en localidades como San Pedro, San Vicente y Bernardo de Yrigoyen, que son las más altas sobre el nivel del mar en la provincia, registraron sensación térmica de hasta un grado bajo cero. Y el domingo ya teníamos temperaturas entre 29 y 30 grados. Realmente increíble. Y aquí también estamos esperando la habitual tormenta de Santa Rosa que parece que va a llegar para fin de este mes y el comienzo del mes de septiembre. Temporada de tormentas en Misiones y en toda la región, vuelvo a reiterar, estaría llegando para el 3 o 4 de septiembre debido a un frente frío importante que va a ingresar en la provincia. Esta situación estaría generando fuertes ráfagas de viento, granizo aislado y brusco descenso térmico a partir de la tarde del día sábado 5 de septiembre. Se esperan que las temperaturas asciendan a los 5 grados para la madrugada del lunes 7 de septiembre. Esta temporada de tormentas, según dice Alerta Temprana, que es el servicio que nos brinda la información sobre el tiempo en la provincia y pertenece al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones, se extiende hasta los primeros días del mes de noviembre y podría ser muy activa, pero con la diferencia de que habrá menos lluvias. Las tormentas van a ser más localizadas y con un aumento de la probabilidad de granizo. Cambiando de tema y yendo un poco a la pandemia, en Misiones ya llevamos una semana sin registrar nuevos casos positivos de coronavirus. Eso sí, sumamos un recuperado más en la provincia, que es una noticia muy, pero muy importante. Así que de acuerdo a ese parte epidemiológico del día lunes 24 de agosto, emitido por el Ministerio de Salud Pública de Misiones, no se registraron nuevos casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas. Y la provincia suma un total de 54 casos, que eso ya lo dije en el informe anterior, positivos confirmados, de los cuales eran 48, con el de ahora suman 49 que se recuperaron. Uno se encuentra externado, uno internado y tres fallecieron. 1.172 personas continúan cumpliendo un aislamiento domiciliario bajo seguimiento por 14 días continuos, que son los misioneros que estaban en otras provincias y volvieron porque tienen su domicilio aquí en la Tierra colorada. Otro dato no menos importante, y hablando del turismo que es la esencia de lo que es la provincia de Misiones, este fin de semana se registraron 40% de ocupación hotelera en toda la provincia. A los parques provinciales, conjuntos jesuíticos, Parque Nacional Iguazú, ingresaron más de 3.000 personas. Se destacó la Cruz de Santa Ana con más de 700 visitas, y eso lo detalló el ministro de Turismo de la provincia, el doctor José María Arrúa. Los alojamientos habilitados bajo protocolo fueron 193 y abrieron efectivamente 144. Queda mucho camino por recorrer, dice el doctor José María Arrúa, el ministro de Turismo, pero vamos trabajando en conjunto con la gente. Algo también para destacar es que a partir de este fin de semana todo ciudadano misionero puede visitar también las cataratas del Iguazú. Así que desde el miércoles ya la gente podrá solicitar turnos para visitar las cataratas. Desde la Intendencia del Parque Nacional Iguazú ya emitieron un comunicado de prensa donde indican que los turnos para visitar las cataratas por cuestiones operativas nada más. Se podrá solicitar a través de un teléfono celular a partir de este miércoles 26. El número es el 3757-5353-1232 para aquellas personas que tienen residencia en Misiones. Algo para destacar, muy pero muy importante, la gente de Misiones va a tener que esperar la confirmación por mensaje de texto para que puedan asistir a el área de cataratas. Y otra de las cosas que hay que resaltar también es que solo se estará habilitado el circuito superior. Está habilitado para 200 personas con residencia en Puerto Iguazú y 300 personas de otras localidades. Y cierro con esta noticia que fue festejada en todos los medios de comunicación y también en el gobierno provincial. Porque el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Guad, se convirtió en el gobernador con mejor imagen del país durante el mes de agosto. Eso es, según un estudio de la consultora, se ve, el mandatario ascendió al puesto y desplazó al correntino Gustavo Valdés que cayó al tercer lugar superado por Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde de Cambiemos de la Capital Federal que, bueno, paradójicamente, es quien se muestra más cercano al gobierno nacional. Es todo desde aquí, desde la tierra colorada, les informó Ramón Romero para el Provincial Radio.